Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial en mi canal de YouTube. En esta ocasión os traigo esta especie de boquilla o pulsador que podría ser de una botella de jabón y vamos a dibujarlo utilizando superficies y utilizando part design. Antes de comenzar con el videotutorial, recordaos que si queréis este plano lo podéis encontrar en mi cuenta de Instagram para que podáis ver las cotas con una mayor calidad. Y si todavía no estáis suscritos, no os lo penséis más, suscribíos y compartid el vídeo para que pueda llegar a más gente y pueda seguir creando contenido de calidad, ya que al final si tengo visitas me animo y genero más vídeos. Bueno, después de haberos dado la chapa vamos a comenzar con el vídeo en sí. Tenemos aquí este pulsador y como he dicho vamos a utilizar una combinación de superficies y de sólidos. Entonces vamos a comenzar en el módulo de superficies y nos vamos a dibujar lo que serían los dos tubitos por donde circularía el jabón o el líquido que fuésemos a tener en este dispensador. Entonces vamos a comenzar como siempre con un punto en el origen. Bien, para los que me seguís ya sabéis que yo siempre comienzo o casi siempre con un punto en el origen porque así tengo un punto de referencia y ahora nos vamos a hacer lo que sería el tubo vertical. Aquí en la imagen que tenéis no creo que veáis las dimensiones pero supongo que habéis ido a mi cuenta de Instagram y os habéis cogido el plano con una mayor calidad. Entonces podéis ver que este tubo nos dice que tiene un diámetro de 60 milímetros. Entonces vamos a utilizar la opción cilindro directamente. ¿Veis? Ya tenemos ahí el punto. Para la dirección podemos utilizar la dirección Z y el radio en este caso va a ser 30 milímetros. Vamos a considerar la base del cilindro, entonces longitud 2, 0 y vamos a ver si tenemos aquí la longitud 1, no está completamente definida. Entonces vamos a hacer un cilindro, por ejemplo, tenemos aquí 70 milímetros más A que son 108, son 178. De hecho vamos a darle a este cilindro 180, como siempre en superficies se realizan las superficies más grandes de lo necesario porque así luego podemos hacer intersecciones y todas estas operaciones que se realizan generalmente en superficies. Entonces ahora vamos a buscar la altura de lo que sería el tubito que va en dirección horizontal. Vamos a ver, tenemos aquí una cota 70 a la base más 17, por lo tanto tenemos 87. Lo que vamos a hacer, nos vamos a dibujar un punto a 87 en altura. Nos vamos a dibujar aquí una línea con punto y dirección. Dirección va a ser dirección Y. Ahí. Y ahora nos tenemos que hacer lo que sería esta curvatura en la parte final. Entonces vamos a ver, en lugar de hacer la línea, vamos a ver la longitud, tenemos aquí longitud E y nos hace la longitud de la curva. Entonces lo mejor es hacer, en lugar de hacer la línea, aquí lo que vamos a hacernos, vamos a eliminar también el punto y vamos a hacer el camino dentro de un boceto, ya que así podremos controlar mejor, digamos, la curva del final. Vamos a añadir aquí ahora un arco en el extremo. Ahí. Tangente. Y ahora vamos a acotar este arco. Vamos a ver. Nos dice radio 62. Recordad que esta línea va a representar lo que va a ser el centro de este tubo. Entonces hemos dicho que aquí tenemos una altura de 87. Vale. Esta línea simplemente la podemos restringir, que sea coincidente con la línea vertical. Y ahora nos falta acotar este extremo que nos dice un ángulo de 60 grados. Para ello, lo mejor es dibujarnos una línea. Vamos a ver si me coge ese punto de forma automática. Ahí. Una línea de construcción. Ahí. Otra línea de construcción. Aquí. A esta le vamos a quitar la restricción de horizontalidad. Y ahora ya podemos acotar aquí el ángulo de, vamos a ver, 60 grados. Aquí tenemos que unir este punto con el centro del círculo. Ahora sí. Radio 62. Vale. Ahora tenemos que acotar la distancia de aquí a esta extremidad. Que nos dice que es la distancia E. Son 232 milímetros. Ya podemos salir de este boceto. Ya tenemos ese camino. Ahora utilizamos la opción de centro y radio. Y nos dice que el diámetro exterior es la distancia D, que son 32. 32. Seleccionamos el camino. Y ahí tendríamos esa geometría. Ahora tenemos que unir estos dos tubos. Creo. Vale. Vale. Eso es. El diámetro 32. No radio 32. Que creo que eso es. Entonces sería 15.5. Ahora sí. Ya me parecía a mí demasiado grande comparado con la imagen. Entonces ahora podemos unir estas dos superficies con un radio. No se ve muy claro en la imagen, la verdad. Así que vamos a intuir que es un radio de 10 milímetros. Vale. Ya tenemos estas dos partes unidas. Y ahora vamos a ver la parte superior. Tenemos ahí un radio de 10. Y nos acota una altura B. Vamos a ver. B son 10. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Tenemos el 70 más la letra A. Que son 108. Son 178. La verdad que las cotas aquí están un poco extrañas. Entonces tenemos que descontar el espesor de la parte de arriba. Que es la letra T. Que son 5. Por lo tanto, 178 menos 5. 173. Menos la letra B. Se nos queda en 163. Vamos a dibujarnos un plano a 163. Ahí tenemos. Ya veis ahí. Entonces ahora nos podemos hacer una intersección de este plano con el eje Z. Nos va a dar un punto que vamos a utilizar para crearnos lo que sería la superficie de la parte superior. Vamos a hacer punto y dirección. Dirección Y. Vamos ahí. No hace falta tan grande en esta ocasión. El soporte. Vamos a seleccionar el plano. Ya que lo tenemos. Vamos a coger menos 50 y 50. Y ahora hacemos esta extrusión en dirección X. Vamos a ver. Alargamos la superficie. Ya tenemos ahí esa dirección. Y de nuevo vamos a hacer aquí un fillet. Vamos a ver. Esta dirección tiene que ir. Dirección opuesta. Y ahí tendríamos lo que sería la parte esta del dispensador. Entonces ahora vamos a dibujar lo que sería la cúpula o la parte en la que pulsaríamos con la mano. Para ello nos vamos a hacer una geometría de revolución. En este caso. Yo creo que será más fácil. Dentro de un boceto nos dibujamos nuestro eje de referencia. Ahí. Ups. No me ha salido vertical. Vamos a colocar vertical. Ahora sí. Y vamos a dibujarnos esta geometría que va a ser algo. Vamos a ver. Tenemos aquí un radio. Y tenemos a continuación otro radio. Vale. Tenemos las tangencias. La parte inferior. Está acotada a 70 de aquí. Ahí tenemos. Y vamos ahora a ver cómo acotamos esta posición. Hemos dicho que sería 70 más A. 178. Aquí. 178. Y tenemos este primer radio. Son 25. 25. Este segundo radio nos dice que es 132. Vale. Y ahora nos falta. Vamos a ver qué cota nos falta. Nos falta esta posición. Entonces vamos a buscar aquí. Tenemos aquí este diámetro F que son 180. Por lo tanto aquí tendríamos 90 de radio. 90 de radio. Ya tenemos ese radio. Y vamos a ver. Nos faltaría acotar este movimiento. Vamos a ver si podemos extraer alguna cota. De aquí. La verdad que este plano no tiene todas las cotas. O de una forma bien definida. Por ejemplo. La posición esa. La verdad. Quizá. Si consideramos que este punto está alineado con el eje vertical. Vamos a hacer coincidente. Vale. Entonces ese debe de ser el truco. Ese punto está alineado con el eje vertical. Ya tenemos ese boceto restringido. Y ahora simplemente vamos a hacer. Una operación de revolución. De este boceto. Vamos a hacer giro completo. 360 grados. Ya tenemos ahí lo que sería. Esta zona. Aquí. Como veis. Esta zona. O hemos hecho. Algo mal. O no se coincide. Con lo que tenemos en la imagen. Entonces vamos a repasar. Quizá. La altura de este boceto. Hemos puesto 87. Entonces vamos a ver. Ese 87. Como lo hemos sacado. Vale. Teníamos aquí. 17. Más 70. En principio son 87. Entonces vamos a ver. La altura de la cúpula. Así. Tenemos ahí 17. Y el diámetro. Según nos dice. Es 32. La verdad que esta imagen. Si el diámetro es 32. Tendríamos aquí. Vale. Igual en vez de 17. Eso puede que sea un 37. Vamos a probar. Sería darle 20 más. Actualizamos. Sí. Yo creo que es un 37. En vez del 17. Entonces. Ya. Ya lo tenemos ahí. Entonces ahora tenemos que unir. Estas dos superficies. Para unirlas vamos a hacerlo. Con la opción Trim. Vamos a unir. Estas dos superficies. No. No quiero coger el boceto. Quiero coger las superficies. Vamos a jugar. Con las. Vale. Entonces no puedo hacer un Trim. Entonces lo que tengo que hacer es. Un Split. De esta. Con esta superficie. Para generar. Ese agujero ahí. Y ya tendríamos. Lo que serían las dos superficies. En principio. Como el espesor de estas dos superficies. Es el mismo. Que es 5 milímetros. Y hemos dibujado la parte exterior. El material. Y hacia el interior. Podemos unirlas. En una superficie final. Vale. Aquí nos dice. Que no están unidas. No sé. No debería. De darnos error. Pero podemos dejarlo como dos superficies individuales. No pasa nada. Les daremos espesor de forma individual. Y las uniremos en la opción de sólido. Ahora nos quedaría simplemente los nervios de refuerzo. Y esto lo voy a hacer en la opción de sólido. Entonces nos vamos a ir ahora ya. A part design. Lo primero que vamos a hacer. Nos vamos a poner en el part body. Y vamos a darle espesor. A lo que sería la cúpula. Hemos dicho. 5 milímetros hacia adentro. Vale. Ya tendríamos ahí. Ahora nos tenemos que insertar otro part body. Y vamos a darle espesor de nuevo. 5 milímetros hacia adentro. Vamos a ocultar superficies. Ya tenemos lo que sería esta geometría. Como veis en dos cuerpos individuales. Lo que queremos es unirlos. Para ello tenemos que hacer con una operación booleana. De añadir. Este part body. A este part body. Y ahora ya tenemos ahí un único part body. Con nuestra geometría. Simplemente nos falta añadir. Estos refuerzos. Entonces. Para añadir los refuerzos. Nos vamos a. Dibujar. Un refuerzo. Y luego haremos un patrón circular. Entonces vamos a dibujarnos. Vamos a posicionarnos. A ver. En este plano. Nos vamos a dibujar aquí. En un boceto. La dimensión de ese refuerzo que. Vamos a ver. Tenemos. Esta distancia. 6 milímetros. Vamos a ver. La longitud. La altura. 30 milímetros. Esta no es la única forma de hacer estos refuerzos. Podríamos utilizar la opción RIP también. Pero. Me apetece utilizar esta. Esta opción. Como siempre. No hay una única solución. O una solución buena. O una solución mala. Simplemente diferentes. Caminos. Para llegar a. Entonces aquí tenemos que jugar un poco. Este espesor. Para. Estar seguros de que. El refuerzo está dentro. Del espesor de nuestro material. Entonces vamos a acotar aquí. 55. Vale. Vamos a dar un milímetrillo más. O dos más. Ahora. Salimos. Este boceto. Y lo que vamos a hacer. Es una extrusión. Va a ser. Mirror Extended. Y vamos a tener. Espesor de. 5 milímetros. Vale. Aquí recordad. Cuando es Mirror Extended. Estamos añadiendo. Lo que sería. El espesor de una de las mitades. Entonces. Vamos a ver si. Nos está intersectando. Bien. Eso es. Ahí tenemos. Quizá. En este lado. Le deberíamos de dar. En lugar de los 60. A ver. Dónde está la cota. Aquí debajo. Vamos a darle. 62 y medio. Para que se ve. Introduzca más. Vamos a ver. Se actualiza. Vale. Ahora ya tenemos ahí. Ese primer refuerzo. Y ahora lo que tenemos que hacer es. Seleccionamos. Este refuerzo. Y un patrón. Circular. Entonces. Vamos a. Vamos a ver. Cómo lo podemos hacer. En principio serían. 1, 2, 3, 4, 5, 6 repeticiones. Giro completo. El eje va a ser el eje Z. Y queremos eliminar esta. Para eliminar. Con la tecla control del teclado. Pulsamos en ese puntito. Y nos desactiva. Digamos esa repetición. Vale. Ya tenemos ahí. Lo que sería. Nuestra pieza completamente terminada. Si queremos. Podemos. Poner otro color. Y ya habéis visto. Que hemos jugado un poco. Con superficies. Un poco con sólidos. Para dibujar. Esta geometría. Que no es una geometría compleja. Pero. Que es bastante útil. Porque hemos utilizado. Bastantes operaciones. Dentro de. De las posibilidades. De sólidos. Y superficies. Espero que os haya gustado. Este video tutorial. Y como os dije al principio. Cuanto más compartáis. Y más me gusta tenga el video. Más actividad. Habrá en el canal. Y me animará. A seguir creando videos. Así que. Os lo dejo en vuestras manos. Que sigamos creciendo. Un saludo. Y nos vemos pronto.